La historia que involucra a Luis Naidenoff y a Verónica Lozada, ustedes escucharon. Carolina Lozada, perdón, se me confundió Verónica Lozano con Carolina Lozada. Ella era periodista, se transformó en política, hizo una campaña muy exitosa por el radicalismo en Santa Fe, es ahora vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores, y Luis Naidenoff es un senador por Formosa muy conocido desde hace muchos años. En general lo que se contó de esta historia es la historia de una historia de amor entre políticos que divirtió a todo el mundo y que naturalmente cualquier persona buena, más allá de las simpatías políticas, se alegra cuando dos personas se juntan y además genera todo tipo de comentarios, etc., en términos muy festivos. Y yo lo que vi en esa historia es otra mirada, que es una historia que la vida te da revancha, porque más allá de que la historia de ella es que, bueno, una historia bastante común en este sentido, hay alguien que se divorcia y después se vuelve a enamorar, la historia de él es mucho más difícil, porque hace tres años él fue, a ver, vivió una tragedia que por ahí ustedes lo conocen, la conocen que es que falleció su mujer y su hijo en una noche por un escape de gas. Y ver que una persona se reconstruye después de una cosa así y empieza a apostar de nuevo, te genera como mucha ilusión y muchas preguntas respecto de cómo se logra semejante cosa. El otro día le hablé a Luis Neidenoff, al senador, y le dije, mirá, yo te quiero contar esta historia desde ese lugar, no desde el lugar del amor, que también merece ser contada, por supuesto que sí, sino desde el lugar de alguien que, nada, se reconstruye a sí mismo y vuelve a apostar. Y lo difícil que debe ser eso, y me dijo, me parece bien, contémoslo, porque por ahí a mucha gente que la está pasando mal le sirve saber cómo yo encajaré las cosas. Luis Neidenoff, senador nacional, ahora el novio de Carolina Lozada, está en línea con nosotros, Luis, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No sé si lo conté bien y qué sentís vos cuando me escuchás decir eso. Sí, lo contaste bien, lógicamente que me parece que tiene que ver con un proceso de vida que, a ver, cuando hablamos esa tarde, yo te decía que no tengo inconvenientes en hacer referencia a este proceso, al proceso que me toca transitar, porque, bueno, quizás pueda ayudar a muchos, que se entienda bien esto, ayudar a muchos que pasaron por situaciones traumáticas, situaciones complejas, de que la vida tiene sentido cuando se la vive plenamente, es decir, con sus más y con sus menos. Y que, Ernesto, a veces cuando te toca, te tocan este tipo de situaciones, yo te diría que hay sentimientos encontrados que se reiteran a veces a diario, a veces en determinado tiempo, y que tienen que ver con esta idea del dolor de la pérdida. Pero eso tiene que ver también en cómo te plantás ante la vida. Yo, por lo menos, bueno, yo te decía que hay momentos que de este tema puedo hablar, otros que no. Yo me acuerdo, no sé de cuenta que fue hoy, cuando pasaron 10 o 15 días y estábamos con Agustina, y eso a Misa le había dicho, mira, si nosotros nos quedamos y hoy estamos acá. Bueno, le recordaba un poco el temperamento de su hermanito y de su mamá, y que lo mejor que nosotros podíamos hacer es levantar la cabeza y vivir. que de eso se trataba. No me pregunte por qué lo dije, porque yo creo que quizás así lo sentí, porque es una especie de arranque que estás en arena mudediza, ¿no? Y también, también recuerdo una situación en mi provincia, en Formosa, donde, bueno, estábamos tomando un café y esa idea de que muchos se acercan, te saludan, que también ahí tomé una decisión, porque estaba, digamos, desde el saludo afectuoso hasta aquellos que te miran, pero con mucha nobleza, de alguna manera expresando con una mirada pobre tipo por lo que está pasando. Y ahí también yo tomé la decisión de no ser un pobre tipo en la vida, que se entienda bien, de vivir plenamente la vida. Y eso, y vivir plenamente, es decir, continuar con mi actividad, con todas las dificultades, disfrutar, aprender a disfrutar de las cosas que cuando, bueno, la vida no te golpea, pasan a un segundo plano, desde compartir un mate con un amigo porque pasó a un segundo plano, porque es parte de tu rutina de vida, o porque quizás en este ámbito, en la política, vivís también como en otros ámbitos de la vida, planificando cada dos años, proyectando, y proyectando, y proyectando, y un día te levantás y te das cuenta que todo lo que podés proyectar, mirás a los costados y se te derrumbo todo. Entonces, creo que la experiencia tiene que ver quizás con un, con una decisión personal de arranque, la decisión personal de plantarme ante la vida y de honrar la vida. Luis, te quiero hacer dos preguntas nomás. La primera, se me ocurre que la voluntad influye mucho, la decisión que uno toma y cómo se plantea el futuro después de una tragedia así, pero la vida no es solamente una cuestión de voluntad, yo he pasado por duelos muchísimo menores, y de noche te sobresalta o vas caminando por la calle con un dolor que te atraviesa y superarlo no es, digamos, la voluntad seguro que influye y las decisiones que uno toma y la mirada que uno intenta imponer, pero después está el alma, ¿cómo conviven las dos cosas? Bueno, para que el alma se sienta también siempre, a ver, estas situaciones límites a mí me, la vida me regaló en el marco del dolor y me brindó la oportunidad de conocer a personas que se entregaron plenamente desde lo humano que jamás me hubiese imaginado, por ejemplo, yo no me privé de nada y esto también es bueno para situaciones, es decir, desde la terapia convencional, también charlas con una física cuántica, pero también me encontré, por ejemplo, cuando acá en Buenos Aires, en el Senado, en Automotores, que hoy son amigos, con los choferes, que un sábado me buscaban en el departamento y estaban con su familia y con el mayor disimulo para dar una vuelta, para jugar un partido de fútbol, para caminar, me encontré con mucha gente noble de corazón, más allá de tu círculo íntimo, porque tus amigos, en mi caso, estaban, no sé, en Cordientes en la universidad, algunos en Formosa, y después... O sea, además de la decisión de ir para adelante, te rodeaste de gente todo el tiempo. Me rodeé de gente sana. Mira, la primera, lo que te hace bien, vos necesitas a alguien que escuche, no que te dé cátedras de vida, porque el dolor es personal y eso es intransferible. ¿Y eso se cura, o por lo menos no digo que se cura, ¿se amortigua el dolor de algo tan duro? A ver, yo creo que una vez me... no sé si lo leí o de tanta terapia, viste, que no te privás de nada en esto, pero es como que el dolor, a ver, el dolor vino para quedarse y eso es así y hay que asimilarlo, el dolor vino para quedarse. Ahora, ese dolor no te impide construir ámbitos de felicidad. Es una cosa que te pasa en la vida, la vida tiene, te repito, a ver, te sorprende, la vida te sorprende a diario y como te sorprende a diario, esas cosas vienen para quedarse. Por supuesto que se amortiguan, algunos dirán, bueno, se amortigua el dolor y es relativo. O sea, tienen que ver con momentos, ¿qué es eso? Está ahí. Está ahí, qué sé yo, a veces está, caminas en la calle, a mí, por supuesto, el tema de que mi hijo te parte, pero por ahí está presente, no sé, a ver, con esperanzas y hay otros momentos que te encontrás o que te recuerda a determinados momentos y se da cuenta que está ahí con vos. Entonces, el dolor está, pero el tema es cómo te plantás ante el dolor. ¿cómo te plantás ante el dolor? ¿cómo te plantás cuando te quebras? Suena súper valiente lo que decís, la verdad que es súper valiente. Es que, es que, mirá, tenés, mirá, mirá, yo recuerdo un día, un profesional me llama a los 15 días y me dice, me hace tres preguntas. Cuento porque es mi historia personal, por eso lo cuento, Ernesto. Me pregunta si me alimentaba, sí, si me levantaba todas las mañanas y me iba a trabajar, sí. Obviamente que me levantaba, me iba al despacho y a veces pasaban dos o tres horas regresaba, ¿no? y si alguna vez pensé en alguna situación compleja en cuanto a mi vida. O sea, suicidarte. Exactamente. Y yo lo miré y no, no, jamás se me pasó por la cabeza. Pero con el tiempo también me di cuenta de la importancia de rodearse de tipos nobles, de buena gente. A ver, esa buena gente tiene que ver con con los que sienten el abrazo sincero, el compartir. Y yo por eso te doy el caso de Sebastiano de Campito, que son choferes que me acompañaron, mis amigos. Mirá vos. La gente del despacho, los chicos de Formosa y de acá, que nada que ver con un ambiente, digamos, están en el ámbito laboral pero nada que ver ni con mi ambiente convencional. y de la política te diría que cumplí mucho respeto, mucho respeto. O sea, nunca, no me barrearon con excepción, bueno, de Formosa, si te quiero decir, donde lamentablemente hay personajes del gobierno provincial que no tienen códigos y recordaron aspectos de mi vida a veces golpeándola sin querer a mi hija. Pero bueno, las miserias humanas están a la hora del día y las dejo en costado. Pero, te quiero decir, yo me quedo con eso. Entonces, después de todo este quilombo, este torbellino de pandemia, que a muchos con los encierros les llevó puestos familiares, yo lo que te puedo decir es que siempre es bueno rodearse de afectos sinceros. Luis, te hago una pregunta que si vos contestame lo que quieras y si no querés no me la contestes. Cuando vos te enamorás de nuevo y te enamorás de Carolina y la empezás a buscar, ¿hay un costado que te da culpa? O dicho de otra manera, yo imagino que uno, a mí me pasa que alguna comunicación con los muertos ilusoria tiene, porque uno lo tiene dentro del alma también. Y entonces, cada tanto uno habla o piensa qué pensaría y qué sé yo, pensás en tu mujer y decís, ¿me estarías haciendo un guiño como diciendo dale para adelante y viví la vida? ¿O me estarías recriminando? ¿O qué? ¿Cómo te paras con eso? Bueno, mira, me paro con la decisión que tomé. Cuando uno, que es militar estás y construís en base a proyectos, lógicamente, tenés una pareja y las facturas están a la hora del día, es decir, no estás, las ausencias, pero siempre el desafío nuestro o la materia pendiente, mi materia pendiente era construir espacios de felicidad. Eso es lo que yo quise siempre. Y eso también lo hablábamos. Entonces, yo no tengo culpa por eso, porque no podés vivir con culpa cuando la vida te sorprende, porque además no tiene sentido. Lo que tiene sentido es cómo vos te plantás ante la vida en el día a día. Entonces, bueno, yo sí estoy, me enamoré de Carolina y yo sé que me enamoré y vivo el presente. Eso también es muy bueno, eso no significa ser contigo al aire, que se entienda bien esto, Ernesto. No, te enamoraste, punto. Pero no, 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 no el hecho de enamorarse, de vivir el presente, el hoy. O sea, yo creo que vos podés tener todos, a ver, los insabores que la Argentina te golpea, ¿no? Pero siempre es bueno compartir el presente, las pequeñas cosas. Eso que a veces parece una frase de ocasión, bueno, para los que pasamos por situaciones muy jodidas, no es una frase de ocasión. Entonces, yo me decía, ¿dónde estás plantado en la vida? Y yo estoy plantado en la vida, a ver, yo quiero ser feliz, construyo un ámbito de felicidad, es lo que intentamos hacer con Carolina, no somos dos adolescentes, somos tipos que estamos bien plantados ante la vida, y a meterle para adelante, después del resto, día a día, pero a meterle para adelante. Yo siempre soy, yo soy jugado, o sea, yo me juego. yo la vida Carolina, me gustó, y avanzo, 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 y este, pero me juego por lo que siento, me juego por lo que siento, y eso también es muy, me parece que, que vale la pena jugarse por lo que sentís. Lo que no tiene sentido es no jugarte por nada. Entonces, si te jugás por algo y por lo que te jugás, no es por especulación, ni por sumar, ni por restar, ya sea en un negocio o en el ámbito laboral o en la política, sino por lo que sentís, bueno, wow, para mí eso es invalorable. Luis, te agradezco mucho esta conversación, y lo que me da ganas de decirte es que qué ganas me da de que sean felices, y que la vida de verdad de revancha, aunque sea por un rato, el tiempo que dure, y ojalá para siempre también, porque yo soy partidario de los romances que duren para siempre. La vida son instantes de felicidad. Si la vida, yo te digo a los amigos, a los que te siguen y te escuchan, o sea, si la vida te regala un instante de felicidad en el día, disfruta, porque mañana es otro día y nadie sabe qué carajo puede pasar mañana. Totalmente. Luis, abrazo enorme y de nuevo, que sean muy felices y que coman perdices. Mandarle un saludo a Carolina y nada, y nada, hermoso haber hablado con vos. Gracias.